hola yo soy ana galena y estoy convencida que la vida es más alegre con flores el día de hoy en este vídeo te voy a enseñar una técnica que te va a encantar vamos a hacer un centro de mesa con la técnica del momento el alambre de pollo este arreglo lo hice para decorar una salita va en una de las mesitas de helado es uno de varios arreglos que estamos haciendo para una fiesta que vamos a decorar entonces este es complemento al resto de la decoración para saber cuántas flores utilizamos y ver los pasos en detalle te invito a visitar mi blog ana galena puntocom aquí abajo si le das clic en la descripción puedes obtener un enlace directo que te va a llevar a la entrada donde explicamos cómo hacer este arreglo de flores las flores y los colores que tú escojas dependen de la decoración de tu evento o la decoración de tu casa aquí lo importante es que vayas acomodando flores en distintas profundidades y que al final escojas algún follajito o algún acento floral que te permita darle mayor movimiento a tu arreglo de flores para poner el alambre de pollo lo que haces es cortas un poco de alambre del tamaño de tu base y luego nada más flexionas hacia adentro quieres que te quede por dentro la función del alambre de pollo es que se detengan los tallos cuando los estamos metiendo es como una cuadrícula digamos ya que acomodaste tu alambre de pollo yo recomiendo poner cinta adhesiva atravesado sobre el alambre para que con el movimiento de los tallos y de las flores no se nos vaya a salir todo el arreglo floral terminado recuerda que siempre debes de llenar tus recipientes con agua antes de comenzar a hacer tus arreglos de flores ya con el alambre de pollo fijo entonces ya podemos acomodar las flores como quieras o sea el alambre de pollo te va a permitir que no tenga tanto movimiento y que se vayan quedando justo en el lugar donde tú deseas te recuerdo que al principio las primeras flores si se mueven un poco conforme vas acomodando más se van quedando más fijas el arreglo como ya les había dicho el día de hoy vamos a hacer un arreglo compacto donde solamente voy a ir colocando en diseño en zig zag las rosas los pomponcitos para al final darle un poco de movimiento con el eucalipto de semilla es probable que también le pongamos algunos toquecitos de café y a ver aquí vamos a ir viendo qué necesita recuerden que es para decorar y complementar los adornos de un evento entonces vamos a tratar de que combine con la decoración de los demás arreglos como puedes ir viendo procuro ir colocando dos flores por orificio en el alambre de pollo y y y Como puedes ir viendo, las flores las estoy colocando en distintas profundidades. ¿Por qué? Porque no voy a hacer un arreglo completamente redondo y compacto, sino lo que queremos es dar el efecto de movimiento, aun cuando sea un arreglo redondito. Ahora voy a ir rellenando un poco los espacios con pomponcito amarillo y verde. Los pomponcitos, si vienen en el mismo nivel, los dejo con un mismo tallo como puedes ver, para que rellenen más espacio en el adorno. ¡Gracias! Como puedes ir viendo, las flores tienen distintas profundidades. En ocasiones, si se nos bajan un poco las rosas, pues las puedes subir porque ya se empiezan a detener. Entonces, ahí va tomando forma. Voy a seguir cubriendo espacios con estos tallos de clavelina. Ya que están casi todos los espacios llenos de flores, como puedes ver, unas altas, unas más bajas, viene la parte que hace la magia para que nuestro arreglo tenga soltura, para mejorar cualquier imperfección. Y eso lo logramos con el eucalipto y a mí en lo particular me gusta usar el eucalipto de semilla, porque aparte de dar movimiento, le agrega otro tipo de textura al arreglo por sus bolitas. Entonces, de mi vara grande, no creas que voy a encajar toda la vara encima. Voy a ir cortando varas más pequeñas. Si es necesario, le voy a quitar algunas hojitas para que no me quiten todo el espacio. Lo que más quiero que luzcan son las bolitas. ¡Gracias! 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 Y si le vamos a dar unos toques para agregarle color y otra textura con los granos de café. A mí me encantó cómo quedó y más me gustó cómo se ve ya puesto en la mesa. Tengo otro video donde te muestro todos los preparativos y cómo quedó el resultado final del evento. También tengo otro tutorial donde te enseño a hacer el arreglo grande que pusimos en la barra. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores.